Mi cifra del día está en miles de millones de dólares y se refiere a la ayuda financiera que ha sido entregada por la administración Trump a un sector muy importante para la economía, pero quizá más importante en este momento para su meta reeleccionista. 28 mil millones de dólares al menos es lo que ha destinado el gobierno de Donald Trump para apoyar a productores agrícolas y ganaderos en medio de lo que es el estira y afloja de Estados Unidos con China. 16 mil millones de dólares de ayuda federal este año, 12 mil millones de dólares el año pasado. Productores de carne, de cerdo, algodón, de soja son los que se beneficiarían de esta ayuda que por cierto es dinero de los contribuyentes. Ayuda que se la critica porque lo que quieren los productores es mercado. Su negocio ha venido sufriendo y también han criticado el criterio de entrega. Este sector, el rural, le ha representado apoyo político a Donald Trump cuando ganó la presidencia. Mi cifra del día marca la carrera contrarreloj que vivieron los consumidores este 2 de diciembre para no desaprovechar ofertas en el ocaso del ciberlunes. 11 millones de dólares es mi cifra del día y es lo que gastaron minuto a minuto los consumidores durante el último tramo del ciberlunes entre las 11 de la noche y la medianoche. Antes de cerrar ese ciberlunes que se espera marque el récord de 9 mil 200 millones de dólares en ventas, 17% más que el año pasado. Y por cierto que el de 2019 será el primer día en la historia cuando los consumidores gastaron más de 3 mil millones de dólares en un plazo de 24 horas vía sus teléfonos móviles. Mi cifra del día representa la distancia entre dos puntos, Mountain View, California y Madurai, India, cuna de este ejecutivo que hoy tiene a una ciudad orgullosa de él. 14 mil 339 kilómetros separan estos dos puntos, Madurai, ciudad en el sur de la India, cuna de Sundar Pichai, quien se convirtió este 4 de diciembre en el presidente ejecutivo de Alphabet, matriz de Google que tiene su sede en Mountain View, California. Larry Page y Sergey Brin anunciaron que dan un paso atrás en una carta, explicaron que Page deja su puesto en Alphabet, Brin su cargo como presidente del grupo. Pichai lleva 15 años en Google, la empresa que seguirá presidiendo. Su primera entrevista de trabajo allí fue el 1 de abril de 2004, cuando la compañía lanzaba el Gmail. A él se le acredita la creación del navegador Google Chrome de avanzar en la estrategia de Android, el sistema operativo para teléfonos inteligentes. Pichai era visto incluso como el sucesor natural, pero de Steve Ballmer en Microsoft, antes de que Satya Nadella tomara las riendas en 2014. Hoy, Sergey Brin y Larry Page aplauden la pasión de Pichai por la tecnología y su humildad. Mi cifra del día es una proyección sobre el número de cámaras de vigilancia que van a estar activadas en todo el mundo y que nos llevan a pensar de hecho en la idea de un mundo que nos vigila. Mil millones de lentes, mil millones de lentes, de cámaras al menos, estarán usándose para vigilancia en todo el planeta hacia fines de 2021, según la empresa de investigación de mercados IHS Markey, una versión originalmente reportada también por el diario The Wall Street Journal. Este número sería 30% más elevado que el universo de cámaras que se está utilizando el día de hoy y concentrando poco más de la mitad de esa cifra es China, seguido por países con mucha población, hablamos de India, de Brasil, de Indonesia, donde más cámaras estaremos viendo. Por cierto, Estados Unidos tiene una cámara de vigilancia por cada 4,6 personas, cercano a China, con una por cada 4,1 personas. Mi cifra del día activó toda una discusión sobre la seguridad de pasajeros que optan por el servicio de Uber a partir de un documento que la propia compañía reveló más de un año después de una investigación de CNN. 5,981 es mi cifra del día y ese es el número de incidentes de agresión sexual que fueron detallados en el informe de seguridad de Uber ocurridos en 2017 y 2018, entre ellos 464 de violación, 19 muertes por agresión física. El documento incluye información de quien reporta y de quien es el acusado. En el documento, Uber repetidamente contextualiza el número de agresiones sexuales como porcentaje de traslados totales, diciendo desde un inicio que 99,9% de estos traslados ocurren sin incidentes. Y contextualiza los incidentes de agresión sexual y homicidio citando tasas nacionales. Mi cifra del día es impresionante, está en miles de millones de dólares, hace de esta compañía el primer estudio cinematográfico en lograr el hito solo en venta de boletos. 10 mil millones de dólares está marcando Disney este 2019 en venta de boletos, gracias en parte a que la secuela de Frozen sumó un tercer fin de semana consecutivo a la cabeza. Pero, a este se suman otros éxitos, Avengers Endgame, The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin y ojo que falta el debut el 20 de diciembre de Star Wars Rise of Skywalker. En contraste, se hundió Playmobil The Movie, basada en la marca de juguetes, se estrenó en más de 2.337 salas de cine en Estados Unidos y en tres días apenas recaudó 670 mil dólares en lo que es uno de los peores debuts en décadas. Mi cifra del día representó una excelente empresa para los 198 trabajadores de esta compañía en Estados Unidos que recibieron un muy buen bono, aunque no necesariamente bono de Navidad. 10 millones de dólares es la cifra del día y es que de ese tamaño es el bono que la empresa de bienes raíces comerciales St. John Properties entregó a sus 198 trabajadores y lo hizo durante una fiesta de la compañía. ¿Cuánto va a recibir cada trabajador? Dependerá, considerando el tiempo que ya llevan en la empresa, pero en promedio estaríamos hablando de unos 50 mil dólares nada despreciables. ¿Y a cuenta de qué? El logro de metas de la compañía lo dice su propio fundador. Mi cifra del día es interesante porque representa el número de países en el que se aplicó una encuesta que reflejó que la soledad, la incertidumbre y la importancia de confiar son temas dominantes para las generaciones y también son oportunidades para negocios y personas. 14 países fue el número total en el que se aplicó un sondeo, el más reciente de tendencias globales 2020 de Ford, sondeo aplicado en los continentes en América, en Asia, Europa y el Medio Oriente. Y entre otros datos encontró que 47% de los jóvenes se dice sentirse solo, con frecuencia, por lo que las marcas que entregan compañía o comodidad son más atractivas. 67% dijo que una vez que pierden confianza en una marca, ya no hay regreso, entre otros hallazgos de este importante estudio. Mi cifra del día es un pronóstico hacia el año 2022 y es la cantidad de paquetes que al año manejará Amazon por su cuenta. A través de lo que es su división de logística, superando incluso a quienes le ofrecían el servicio de entregas. 6.500 millones, 6.500 millones de paquetes al año estará manejando a partir de 2022 Amazon Logistics, división que, según analistas de Morgan Stanley, ya entrega casi la mitad de la paquetería de Amazon en Estados Unidos, en lo que son las áreas urbanas, desde un 20% que manejaba apenas hace un año. De cumplirse el pronóstico, dejaría Amazon atrás a UPS con 5.000 millones de paquetes por año y a FedEx con 3.400 millones de paquetes por año, con una flota que, dice, representa una quinta parte de la de sus competidores. Mi cifra del día es la cantidad de aviones que la aerolínea Cuantas de Australia planea comprar para realizar el vuelo comercial más largo del planeta. Y ahí lo tienen, Cuantas anunció que eligió Airbus para suministrar hasta 12, 12 nuevas aeronaves a 3.50 para lo que es su proyecto Amanecer, con el que busca operar vuelos regulares sin escalas, desde Sydney, Melbourne y Brisbane hasta Londres y Nueva York. Claro que este anuncio implica una victoria para Cuantas y una derrota, en este caso, para la estadounidense Boeing, que en estos momentos sigue lidiando todavía con las consecuencias de la crisis de uno de sus aviones, el más popular, el 737 MAX, pero ambas fabricantes de aviones habían presentado propuestas a Cuantas en un proceso competitivo que duró varios meses.